Música Prepárate Aipe, a la primera válida de moto velocidad en tierra, este 11 de noviembre en la finca campestre Villa Fernanda Con una excelente premiación fija más trofeo, mínimo 10 pilotos en grilla, máster según inscripción, la cual tendrá un costo de 90 mil pesos No te lo puedes perder, habrán comidas y bebidas típicas de la región, y por supuesto, música y sonido full Allá nos vemos, Postdata, el público asiste bajo su propia responsabilidad Invita a Taller La Fiera y Encanto Motos